Hola, soy Rosa Tregón, docente del curso de policía local en Másterdé. Con este vídeo queremos explicarte cómo son las pruebas que se exigen en las oposiciones de policía municipal en el Ayuntamiento de Madrid, pero también vamos a comentar cuáles son los requisitos necesarios para ser miembro del cuerpo de policía local en este ayuntamiento. Sin duda, uno de los cuerpos locales que más plazas convoca. Antes de nada, y como te acabo de comentar, tienes que saber si cumples con los requisitos que habitualmente exige este órgano convocante. Veámoslos. Tener la nacionalidad española, tener 18 años y no tener los 40 el día de la fecha de terminación del plazo de presentación de instancias. Poseer o estar en condiciones de obtener el graduado en educación secundaria obligatoria o equivalente. Cumplir condiciones físicas y psíquicas exigibles para ejercer las funciones que te correspondan. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier administración pública. Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos. Tener una estatura mínima en hombres de 1,70 y de 1,65 en mujeres. Y estar en posición del permiso de conducir de la clase A2 con una experiencia mínima de dos años de antigüedad y también de la clase B. Respecto al procedimiento de selección para el personal que participe en estas oposiciones, las cuales suelen ser por turno libre, consta de las siguientes fases. Oposición, curso selectivo de formación y un periodo de prácticas. A ti, como opositor, la fase que más te interesa para poder acceder al cuerpo de policía local en el Ayuntamiento de Madrid es la de oposición. ¿Y de qué pruebas consta esta fase? Consta de unas pruebas psicotécnicas orientadas a comprobar que las aptitudes y rasgos de personalidad de los aspirantes son los adecuados. De una prueba de conocimientos, la cual puede consistir en un cuestionario o en el desarrollo por escrito de un par de temas o incluso contestar varios epígrafes comprendidos entre los temas exigidos en las bases correspondientes. Y además, en esta prueba pueden exigirte un ejercicio de conocimiento de idiomas. De unas pruebas físicas adecuadas a las funciones a realizar y tendentes a comprobar, entre otras, las condiciones de equilibrio, velocidad, resistencia y coordinación. Y por último, un reconocimiento médico practicado por los facultativos de la Subdirección General de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento de Madrid. Bien, en este vídeo te hemos informado de los requisitos y de las pruebas exigidas en las oposiciones de policía local para el Ayuntamiento de Madrid. Desde Masterde, te deseamos mucha suerte en tu preparación y quedamos a tu entera disposición. ¡Gracias! ¡Gracias!